Durante la clausura del local Los Cipreses, ubicado en la avenida Circunvalación número 718, el chofer de la grúa Dionisio Galvez Ramos, de 54 años, fue herido en la oreja izquierda con una piedra propinada por uno de los integrantes de la temible banda Los Chachados. La gerencia de promoción económica y turismo, personal de fiscalización y serenazgo fueron atacados por tres sujetos cuando soldaban las puertas del local. El operativo encabezado por el gerente de desarrollo económico y turismo, Mauro Gamar Ramos, inició el deserraje de las dos puertas del mencionado local. Luego, se procedió al decomiso de los parlantes, consolas de sonido, cajas de cerveza, gaseosas y tachones de luces, cuando bajaron de un taxi tres sujetos, dos varones y una mujer, para atacar a los servidores municipales. El chofer de la grúa intentó escapar, pero fue inútil porque en cuestión de segundos fue rodeado por los malhechores. Por su parte, el gerente de desarrollo económico y turismo comentó que el local pertenece al señor Alfredo Molina Mendoza y que fue notificado en diversas oportunidades por funcionar al margen de la ley y la queja constante de los vecinos por albergar a personas de malvivir. Y en esta oportunidad, se programó el decomiso de sus equipos y colocar las bloquetas para impedir el pase. Hasta el momento, se clausuraron más de 20 locales informales con las bloquetas de cemento y se les impone la multa del 10% de una UIT, mientras que los propietarios tienen un plazo de siete días para regularizar su documentación.